Si este tratamiento falla, ¿tenemos alguna alternativa? Bien, si estos tratamientos fracasan, tenemos por un lado la alternativa de la aplicación de infiltraciones. Infiltraciones, ya sea derivados de la cortisona, que en este caso debemos reservarlo para aquellos casos de agudización excepcional de la sintomatología, puesto que más de dos o tres infiltraciones pueden lesionar el tendón, o bien disponemos también de las infiltraciones de los denominados factores de crecimiento o plasma rico en plaquetas, que pueden ser eficaces, aunque hay que recordar que hasta el momento no existe ningún estudio que realmente avale la eficiencia de este tipo de infiltraciones. Por lo tanto, hay que ser cauto con su administración. Si todos estos tratamientos fracasan, nos queda la opción quirúrgica, que podemos realizar mediante cirugía abierta tradicional o mediante cirugía artroscópica, que consistirá en la retirada de todo aquel tejido lesionado del tendón y de parte del hueso afectado del polo distal de la rócula, donde se insertaba el tendón lesionado. Gracias. 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 Gracias.